Para esta décima práctica del laboratorio de IPC2, vamos a continuar trabajando con el framework de desarrollo Flask y ahora vamos a conectarlo con una base de datos MySQL. Para eso, entonces en primer lugar vamos a desarrollar la base de datos. Esta va a ser una base de datos sencilla, únicamente va a tener una tabla y va a ser una tabla para lenguajes de programación. Va a tener solo tres campos, un ID que va a ser la llave primaria, un nombre y un tipo. Estos últimos dos van a ser dos cadenas de texto y eso va a ser únicamente una sola tabla para ejemplificar cómo podemos conectarnos desde una aplicación web escrita en Python, específicamente con Flask. Para eso voy a entrar entonces a mi cliente de la base de datos MySQL, que es phpMySmin. Y en este caso entonces voy a crear una nueva base de datos por medio de un usuario. Voy a crear entonces una nueva cuenta de usuario. Le llamaré práctica10. Va a ser un usuario de conexión únicamente local. La contraseña va a ser kunori. Voy a crear una base de datos con el mismo nombre. Y voy a crearla. Entonces ya está creado el usuario, ya está creada la base de datos. Puede ver que aquí está. Entonces lo que voy a ejecutar es el script para crear la tabla. Vamos a ejecutar entonces. Y se puede ver que ya ha sido creada la tabla. En este momento pues se va a estar vacío. Pero aquí podemos ver que ya existe una tabla lenguaje. Que va a tener tres campos. Entonces. Voy a utilizar un id. Para escribir una pequeña aplicación de ejemplo en Python. Que no va a utilizar Flask todavía. Va a ser una aplicación de escritorio normal. De Python. Para eso voy a utilizar a Python. Que es el. El id. De Python. Entonces acá tengo un. Una ventana de. Python para Python 3. Voy a crear un nuevo archivo. Y acá entonces. Donde voy a escribir mis pequeños. Programas de ejemplos. Solo para probar. Cómo funcionan las conexiones a base de datos. Desde Python. Hacia. Una base de datos. MySQL. Para esto vamos a necesitar. Una biblioteca llamada. Py. MySQL. Si no la habían instalado. Anteriormente. Las instrucciones son las que había dado. Junto con. Cómo se instalaba. El framework de desarrollo Flask. Se instala por medio de. Programa PIP. Entonces se puede usar con. PIP install. Py. MySQL. Y ahí se va a descargar el paquete. Ahí está el driver de conexión. Entonces para podernos. Conectar desde Python. A. MySQL. Para poder utilizar. A este driver de conexión. Por ejemplo acá que estoy en una. Consola interactiva. Voy a presionar. A escribir import. Py. MySQL. Y. Le doy enter. No veo ningún error. Eso significa. La biblioteca se pudo importar. Correctamente. En el caso que la biblioteca. No esté instalada. Al haber dado enter ahí. Hubiera salido. Que no se reconoce. Esa. Esa biblioteca. Entonces. Si tengo la biblioteca. En mi entorno de. Python 3. Por lo que voy a empezar. A escribir mi programa. Va a ser import. Py. MySQL. Voy a declarar. Algunas variables. De cadena de texto. Que van a ser. Por ejemplo. Una. Para indicarme. Donde está el servidor. Va a estar en localhost. Una para el nombre de usuario. Con el que me voy a conectar. Que en mi caso es. Practica. 10. También una contraseña. Que en mi caso es. Kunori. El nombre de la base de datos. Que en mi caso. Tiene el mismo nombre. Que el usuario. Practica. 10. Entonces. Estos van a ser. Los parámetros. De conexión básicos. Para. Mi base de datos. MySQL. Con la biblioteca. Ya importada. Entonces. Voy a. Hacer referencia. A la biblioteca. Py. MySQL. Punto. Connect. Y acá. Voy a pasar. Como parámetros. Esos variables. Que están ahí. Entonces. El primer parámetro. Es host. Para mí. Host. Representa la variable. SRV. Que es. Luego. La variable. User. Que para mí. Es mi. Valor. User. Está también. El password. Que en este caso. Tiene el mismo nombre. Que la variable. Password. Voy a continuar. La línea de abajo. Luego. DB. Que igualmente. También tiene el mismo nombre. La variable local acá. DB. Y. En este caso. Lo que voy a trabajar. Va a ser una inserción. Para este primer ejemplo. Todas las conexiones a bases de datos. Van a necesitar tener. Una clase de cursor. Necesito declararle entonces. Cuál va a ser el tipo de colección de datos. Que voy a utilizar para los cursores. Pueden utilizarse por ejemplo. Listas. Y en este caso. Lo que voy a utilizar. Es un diccionario. Los diccionarios son ya estructuras de datos. Que existen en el lenguaje de programación Python. Así que no tengo que implementar esta estructura de datos. Voy a utilizar entonces. Cursor class. Y acabo de decirle. Cuál es la clase que quiero utilizar como cursor. Entonces. Desde la biblioteca. Pile. MySQL. Punto. En el paquete de cursores. Cursors. Existe uno llamado dict. Cursor. Entonces. Es un cursor. De tipo diccionario. Que es el que voy a utilizar. Los diccionarios son estructuras de datos. De pareja clave valor. En este caso. Entonces. La. Las parejas van a ser por ejemplo. Los valores. Nombres de. De los campos. Y los valores son los datos que quiero insertar. Bueno. Entonces. Ya con esta. Conexión. Declarada. Debe devolverme un objeto de conexión a base de datos. Que voy a recibir. Y a guardar en una variable. Como. Esa variable. Va a contener una. Conexión a base de datos. Voy a abrir una operación. Try. Y. Voy a abrir el cursor. Voy a empezar a trabajar con el cursor. Entonces. A partir de mi conexión. Punto. Cursor. Extraigo el cursor. As. El cursor va a ser la variable. Voy a traer una variable. De cadena de texto. Para. Colocar. Cuál es. La sentencia de SQL. Que quiero insertar. O realizar. Que en este caso es un insert. Into. Lenguaje. Id. Coma. Nombre. Coma. Tipo. Values. Y bueno. No voy a concatenar los valores directamente. Sobre esta cadena de texto. Sino que voy a utilizar un placeholder. En el caso de. Los prepared statement. De Java. El placeholder. Era. Un signo de interrogación. Pero acá. Es. Una máscara. El porcentaje ese. Que significa. Aquí se va a sustituir. Por una cadena de texto. Entonces voy a colocar. Tres espacios. Que significa. Que se va a sustituir. Por cadenas de texto. Entonces. Aquí en la parte de abajo. Lo que voy a hacer es. Al cursor. Que es esta. Voy a corregir esto. Que es esta variable. Que está acá. La que se extrajo. Desde la conexión. Al cursor. Punto. Voy a invocar una función. Que se llama. Execute. Execute. Para ejecutar. La sentencia SQL. Esta sentencia SQL. Ahora lo que tengo que añadirle. Son los parámetros. Que están. Colocados. En esta sentencia. Para eso. Voy a utilizar. Una de las estructuras. De datos. Que tiene Python. Que se llaman. Tuplas. Las tuplas. A simple vista. Se parecen a las listas. En el sentido. Que son elementos. Separados con coma. Las listas. Son elementos. Separados con coma. Que están dentro de corchetes. Y las tuplas. Están dentro de paréntesis. Pero la principal diferencia. Es que las tuplas. Son una estructura de datos. Inbutable. Eso significa. Que una vez creada. Los datos. No pueden modificarse. No se pueden agregar. Eliminar. O cambiar. Los que ya están ahí. Entonces. Voy a colocar una tuplaca. Entre paréntesis. Voy a colocar los valores. Que quiero insertar ahí. Por ejemplo. La ID. Va a ser valor 1. Luego acá voy a poner. Por ejemplo. PHP. Y acá voy a colocar. Que es de tipo. Interpretar. El orden. En el que se colocan. Los parámetros. O los placeholders. Es el mismo orden. Que va a coincidir. Con como van en la tupla. Así que el primer elemento. De la tupla. Corresponde. Al primer placeholder. Entonces. Una vez ya esté creado. Este cursor. Se invoca la función. Execute. Donde se le pasan. Los dos parámetros. La sentencia SQL. Formateado. Y los datos. Por medio de una tupla. Esto. Debe. Devolver. Un resultado. Que voy a almacenar. En una variable. Llamada res. Y la conexión. La voy a comprometer. Los cambios. Que hayan ocurrido. En ella. Que en este caso. Sería comprometer. Ese insert. Que está ahí. Para ir terminando. Esta operación. Voy a hacer. Una validación. En donde. Si. La. El resultado. Es igual a uno. Significa que. Se ejecutó correctamente. Entonces. Cursor. Execute. Devuelve uno. Es que todo. Ocurrió exitosamente. Para eso. Entonces. Voy a invocar. Una operación. Print. Para colocar. Insert. Ejecutado. Exitosamente. En caso contrario. En el caso. Que se vuelva algo. Que sea distinto a uno. Va a ser. Que ocurra un error. Así que. Simplemente. Voy a colocar. Falló. La insert. Inserción. Si ocurrió. Alguna excepción. De. Tipo. SQL. Entonces. No va a cumplirse. Todas las partes. Del try. Y. En este caso. No vamos a gestionar. El error. Así que. No voy a colocar. La parte. Del exception. Ejecutado. Y. Únicamente. Voy a colocar. La parte. Del. Finally. Que en este caso. Se haya ejecutado. Correctamente. O haya ocurrido. Algún error. Siempre se va a ejecutar. Y. Acá. Lo que voy a colocar. Es una operación. Closed. Que a diferencia. De Java. En donde. Para que se pueda ejecutar. Correctamente. Nos pide. Que el propio. Closed. Este dentro. De otro try. Acá en Python. No va a ser necesario. Entonces. Este pequeño programa. Lo que hace es. Insertar. Un registro. A la base de datos. Ahí están los parámetros. De conexión. A cuál base de datos. Ahí está. La sentencia. Que se ejecuta. Y los valores. En este caso. Todo. Está en hardcode. Y. Posteriormente. Pues habría que hacer. Modificaciones. A un programa. Como este. Para que los valores. Vengan. Por ejemplo. De una interfaz gráfica. De parte del usuario. Estos valores. Que están acá. Voy a guardar. Entonces esto. Voy a llamarle. Insert. Punto. Pye. Vamos a guardar. Y voy a ejecutar. Bueno. Dice que tengo. Un error de sintaxis. Y es porque. Acá en el if. No tengo dos puntos. Así que vamos a repetir. Vamos a guardar los cambios. Dice. El mensaje. Insert ejecutado. Exitosamente. Para ver si es cierto. Vamos a ir a mi cliente. Web. Para la base de datos. Vamos a verificar. Que hay en la tabla lenguaje. Y efectivamente. Ahí está el registro. Como esto está en hardcode. Pues. Si repito. La operación. Me va a fallar. Porque el ID ya existe. El ID 1 ya existe. Entonces. Si repito exactamente. El programa tal como está ahorita. Va a tratar de insertar otra vez. El ID 1. Pero el ID. Está declarado. Como llave primaria. Así que. Ahora. Ahí está. Se ha mostrado un error. Y aquí se puede ver. Efectivamente. Que el error de. PYMySQL. Es. Una entrada duplicada. Para el valor de llave primaria. Y aquí vamos a poder comprobar. Al recargar. Que efectivamente. No se puede insertar. Otra vez. La tupla. Ahora. Si cambiamos. Los valores acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Guardo los cambios. Y voy a ejecutar nuevamente. En este caso. Si se pudo ejecutar nuevamente. Así que vamos a recargar. El cliente. Y ahí podemos ver. El otro registro. Este es un ejemplo. Básico. De cómo realizar inserciones. Desde. Python. Hasta. MySQL. Esta es la sintaxis básica. De. Cómo se puede abrir una conexión. Y cómo se puede ejecutar la inserción. En este caso. Es específica. Para la biblioteca. PyMySQL. Porque existen. Muchas. Bibliotecas de conexión. A bases de datos. Y a bases de datos. MySQL. En Python. Así que. Esta aplica únicamente. Para esta biblioteca. En particular. Así como está esto. Voy a hacer ahora. Un ejemplo. De. Select. Así que voy a crear. Un nuevo. Archivo. Voy a. Copiar. El código. De la anterior. Porque lo que me. Voy a reutilizar. Básicamente. Es la primera parte. Donde están los parámetros. Porque me voy a conectar. A la misma base de datos. Y voy a abrir. La. La misma conexión. Ahora lo que sí voy a cambiar. Acá es que ya no. Necesito. Un insert. Porque este va a ser un ejemplo. Para. Un select. Voy a seleccionar el ID. Voy a seleccionar el nombre. Voy a seleccionar el tipo. From. La tabla lenguaje. Y en este caso. Como no tengo. Ningún where. Donde tenga que poner parámetros. En este caso. Placeholder. Entonces. Como no hay ningún placeholder. No necesito. El segundo parámetro. De la operación. Execute. Del cursor. Entonces. Únicamente es. SQL. SQL. Aquí estoy entonces. Ejecutando. Este select. Que está acá. Y. La diferencia. Ahora es. Que en realidad. No me. No me interesa. Comprometer. Este. Esto. Porque no hay ningún cambio. No he ejecutado ningún cambio. En realidad. Así que lo único. Que me interesa. Es. De. Este cursor. Que está acá. Quiero. Extraer los resultados. Como no me interesa. Validar. Nada. Del resultado. Esto. Entonces voy a darle. Simplemente acá. Borrar. Porque no me interesa. Lo que sí voy a hacer. Es. Inmediatamente después. Voy a recorrer. El cursor. Entonces. Para poder recorrer. El cursor. Necesito. Extraer los datos. Hacia una estructura de datos. Que. Ya pueda manipular. Vamos a ponerlo. Como. Un resultado. De diccionario. Vamos a poner acá. Cursor. Punto. Fetch. All. Es decir. Recuperar todos los valores. De una sola vez. Esto se hace. Especialmente. Si esperamos. Que en la base de datos. Sean. Relativamente. Pocos resultados. De lo contrario. Había que extraer. Valor por valor. Pero. Esta base de datos. Es lo suficientemente. Pequeña. Como para poder hacer. Un. Fetch. All. Ahora. Lo que va a devolver. Fetch. All. Depende de lo que. Nosotros configuramos. Acá en. Connect. Y acá se configuró. Que el cursor. Va a ser de tipo. Dict. Cursor. Y por tanto. Esto que está acá. El resultado de. Fetch. All. Puedo esperar. Que sea. Un. Diccionario. Entonces. Ahora que ya tengo. El diccionario. Cargado. Con los datos. En la memoria. Voy a recorrerlo. Y. Dict. Res. Entonces. Acá ya puedo recorrer. Todos los elementos. Que se van a ir. Colocando. En la variable t. Y entonces. Lo que puedo hacer. Es. Mostrar. Que hay en la variable t. La variable t. Es. Uno de los elementos. Entonces. Acá. Lo que va a ver. Es un diccionario. Los diccionarios. Yo los puedo acceder así. La variable. Entre corchetes. Recordemos que. El diccionario. Son parejas. Llave. Valor. Así que la llave. Son. Los campos. Y bueno. El valor. Son los datos. Que vienen de la base de datos. Para ese campo. Entonces. Por ejemplo. Ahí estaría extrayendo. Solo el ID. Aquí estaría extrayendo. El nombre. De la. Iésima tupla. Que se está ejecutando. En el ciclo. Así que vamos a guardar esto. Vamos a ponerle. Select. Punto. PIA. Y vamos a ejecutar. Entonces. Se puede ver. Que desde la base de datos. Se extrajeron. Los dos lenguajes. Tanto. PHP. PHP. Como. C++. Que son todos los que están en la base de datos. En este momento. Vamos a hacer unos pequeños cambios acá. Por ejemplo. Vamos a añadir. Que queremos. Más. De los datos. No solo el nombre. Entonces. Vamos a construir una cadena de texto. Como esta. El ID. Es igual a. Vamos a concatenar. El valor. Que estamos extrayendo. Desde la. Iésima tupla. Para el campo. ID. Luego a esto. Le vamos a concatenar. La cadena. El coma. El nombre. Es igual a. Y aquí vamos a concatenar entonces. Extrayendo desde el diccionario. El valor. Para. El campo. Nombre. De esta tupla. Más. Y algo similar acá. Solo que ahora para. Tipo. Igual. Más. Y vamos a extraer entonces. El valor asociado. A la llave. Tipo. Ya están acá los valores. Estamos concatenándolos. Vamos a. Guardar los cambios. Y a correr. Y bueno. Acá me está diciendo. Que. Trato de. Colocar algún valor. Que es. Entero. Y concatenarlo con una cadena de texto. Ahora. A que se debe esto. Esto se debe a que. Por ejemplo. El campo. ID. Que está en la base de datos. Es un campo numérico. Y en Python. Cuando se concatena. Una. Cadena de texto. Con un número. No ocurre ninguna conversión implícita. Por lo que se entiende como un. Error. No se pueden concatenar. Cosas que no sean cadenas de texto. A diferencia de Java. Que cuando uno concatena. Cadenas de texto. Con algún valor numérico. Automáticamente. Se hace una conversión interna. Del número. A cadena de texto. En Python. No ocurre esa conversión automática. Hay que hacerla explícita. Y manualmente. Así que lo que vamos a hacer es. Este valor que está acá. Que es ID. Que es numérico. Vamos a tener que convertirlo acá en el texto. Para poder concatenarlo. Y eso acá es extremadamente fácil. Porque una. Una. Únicamente. Invocamos a la función str. Así que vamos a repetir. Y ahora. Si se puede ver. Todos los datos. Que se han extraído. Entonces. Fila a fila. Se va a ejecutar acá. Un. Un ciclo. Por cada tupla. Que exista. En el resultado. Y por cada tupla. Podemos extraer. Por medio del diccionario. Haciendo referencia. Al nombre. Del campo. Que va a ser la llave. El valor asociado. Y así podemos extraer. Todos los datos. Estos son entonces. Ejemplos básicos. De cómo conectarnos. A las bases de datos. Desde Python. Específicamente. A MySQL. Ahora. Esto no es específico. De Flask. Esto es general. De Python. Así que por tanto. Flask. Al ser un. Framework. De desarrollo web. De Python. También va a poder utilizar. Esto que. Hemos escrito acá. Pero estos son solo. Ejemplos. Voy a cerrar entonces. Por de pronto. Icon. Y. Vamos a empezar a trabajar. Una pequeña aplicación. De ejemplo. De Flask. Para eso entonces. Voy a crear. En mi carpeta home. Nuevamente. Una. Otro directorio. Otra carpeta. Llamada. Flask. Nuevamente. Entonces. Entro a esa carpeta. No hay nada. En este momento. Es en esa carpeta. En donde. Voy a crear. Un nuevo archivo. Que voy a llamar. App. PY. Que va a ser. El archivo principal. De Flask. Voy a utilizar. Genie. En este caso. Otra vez. Puede ser. Cualquier IDE. En realidad. Así que. Vamos a guardar. Vamos a guardar. En la carpeta Flask. Vamos a crearlo. Con el nombre. Punto. PY. Bueno. Entonces ya tenemos. A app. Punto. PY. Y vamos a hacer. Lo siguiente. Vamos a empezar. Haciendo un import. From Flask. Import. Siempre Flask. Y. Vamos a utilizar. Plantillas. Así que. Render. Template. Para poder renderizar. Plantillas. La conexión. A base de datos. No la voy a hacer. Acá. En este programa. En este archivo. App. Punto. PY. Porque. Voy a tratar de seguir. Un. Una forma de programación. Siempre de. Modelo vista controlador. Un patrón de diseño. Modelo vista controlador. Y para mí. App. PY. Es el controlador. Y las conexiones. A base de datos. Son cuestiones. Del modelo. Así que. Lo vamos a mantener separado. Voy a tener que crear. Otro archivo. Entonces. Al que voy a llamar. Database. Lo voy a guardar. Siempre. Dentro de la carpeta Flask. A la parte del archivo. App. Punto. PY. Le voy a llamar. Database. Punto. PY. Y acá. Esto para mí. Va a ser parte del modelo. Acá donde voy a hacer. Las conexiones. A base de datos. Entonces. Acá. Si es en donde voy. A importar. A PY. MySQL. Ahora. Lo que voy a hacer de diferente. Es que. Acá voy a crear una clase. Que es algo que no había hecho. En los dos ejemplos anteriores. Para conectarme a la base de datos. Lo había hecho como un simple script. Pero ahora voy a crear una clase. Una clase llamada. Llamada. Database. En Python. La sintaxis es. Database. Sería el nombre. Los puntos. Y todo lo que está aquí. Serían miembros. O métodos. De. De la clase. Database. Entonces. Voy a colocar acá. Por ejemplo. Def. Guión bajo. Guión bajo. Init. Guión bajo. Guión bajo. Self. Todas las funciones. Que son métodos. Es decir. Todas las funciones. Que están dentro. De un objeto. De una clase. Necesitan tener. Como primer parámetro. Self. Eso es obligatorio. Todas las funciones. Dentro de una clase. Siempre llevan. Como primer parámetro. Self. Y cuando se invocan. Simplemente no se coloca. El self. Bueno. Esta operación. Init. Es. Técnicamente. No es un constructor. Pero lo vamos a utilizar. Como si fuese un constructor. Es decir. Es lo primero. Que se va a ejecutar. Cuando se cree. Un nuevo objeto. Entonces. Cuando se. Reserve memoria. Para un nuevo objeto. Podemos esperar. Que se ejecute. Esta operación. Init. Que está aquí. Y lo que vamos a hacer. Entonces. En la operación. Init. Es. Declarar. Las variables. Globales. Para este objeto. Las variables. Globales. Para este objeto. Van a ser. Estos valores. Self. Punto. Host. Igual a. Local. Host. Estos. Van a funcionar. Como atributos. Del objeto. Entonces. En. Java. Lo que se hace. Generalmente. Afuera de los métodos. Dentro de la declaración. Se. Declaran variables. A las que llamamos. Variables globales. Por ejemplo. De esta forma. Más o menos. Como se hace. En Python. Es que. Dentro del constructor. O dentro de la función. De inicialización. Como esta. Se hace referencia. A. Punto. Acá vamos a declarar. El nombre. De nuestro. Atributo. Nuestra variable global. Para este objeto. Y le. Estoy poniendo. Un valor de una vez. Local. Gusto. Self. Hace las veces. De un. This. En. En Java. Por ejemplo. Hace referencia. Al objeto actual. Entonces. Punto. User. Estoy declarando. Otra variable global. En la que voy a llamar. Local. Bueno. Para mi ejemplo. Es. Practica. 10. Un password. Self. Punto. As. Vamos a colocarle. Un ori. Y. Un último atributo. Que va a ser. DB. En nombre. De la base de datos. Que. En mi caso. Es también. Practica. 10. Bueno. Entonces. Ya está creada. La función de inicialización. Que lo único que hace. Es. Declarar. Atributos. Para esta clase. Vamos entonces. A. Declarar. Una operación. Para esta clase. La operación. Le voy a llamar. Consulta. Entonces. Como su nombre lo indica. Lo que va a ejecutar. Esta. Función es. Un select. Una consulta de SQL. Esta es una operación. Una función. Al ser un método. Porque está declarado. Dentro de una clase. Debe llevar obligatoriamente. Como primer parámetro. Self. Como no hay ningún otro parámetro. Pues este. Queda como único aquí. Bueno. Que vamos a hacer acá. Abrir una conexión. A base de datos. Entonces. Voy a recibir. Mi conexión. De base de datos. Acá. Py. MySQL. Punto. Connect. Vamos a pasar los parámetros. De conexión. Entonces. Para esta base de datos. Va a ser acá. Host. Igual. Self. Punto. Hago referencia. Self. Punto. Host. Porque. Si hago. Solo referencia. Host. Estaría tratando de invocar. Una. Un atributo. Una variable. Local. A la función consulta. Y host. No es local. A la función consulta. Es global. A la clase database. Y para que sea global. Entonces. Hago referencia. A self. Self. Punto host. Es la variable global. Coma. User. Entonces. Es igual. Self. Punto. User. Voy a continuar. La línea de abajo. Lo siguiente es. Password. Va a ser igual a. Punto. Pass. En mi caso. Vamos a colocar. También. Db. Es igual a. Self. Punto. Db. Siempre. Continuando. Pero ahora. En la línea de abajo. El cursor. A class. Que voy a seleccionar. Nuevamente. PyMySQL. Punto. Cursors. Punto. De tipo diccionario. Dict. Cursor. Entonces. Ya tengo. Mi conexión. A la base de datos. Espero que sea. Exitosa. Así que. Lo siguiente. Que voy a hacer. Es declarar. Una estructura. De datos. De tipo lista. Vamos a llamarle. Simplemente lista. Esta es la forma. De declarar. Una lista vacía. En Python. Simplemente. Se crean. Corchetes. Se abre. Y se cierra. No se coloca. Ningún elemento dentro. Así que. Esta es. Una estructura. De datos. Lista. La idea es. Que. Desde mi. App. Punto. Py. Voy a. Querer renderizar. El listado. De lenguajes de programación. Que hay en la base de datos. Es el listado de programación. De la base de datos. Lo voy a extraer. Por medio de. Database. Que va a ser la consulta. Entonces. Esa consulta. Lo que va a devolver. Esta función. Es. Esta lista. Que está acá. Inicialmente vacía. Pero vamos a tratar. De llenarla. Desde la base de datos. Entonces. Vamos a utilizar siempre. Nuestro. Cursor. Punto. Cursor. As. Cursor. Y acá entonces. Nuestra sentencia. SQL. SQL. Nombre. Tipo. From. Lenguaje. Ya está entonces. La. El SQL. Simplemente. Voy a barrer. La. La tabla completa. No estoy haciendo ningún filtrado. Con web. Como no estoy haciendo ningún filtrado. Con web. En el cursor. Execute. Solo necesito pasar. El parámetro SQL. Si no tendría que. Poner como segundo parámetro acá. La tupla. Con los valores que quiero sustituir. En el SQL. En este caso no es necesario. Entonces simplemente hago esto. Dict. Res. Voy a entonces declarar un diccionario. Para las respuestas. Como supongo. Estoy asumiendo. Que en esta tabla. Van a haber relativamente. Pocos datos. Entonces voy a hacer un. Fetch. All. Si yo esperara. Que hubieran. Algunos. Quizás miles. De registros. Entonces ya no es eficiente. Trabajar con un fetch. Que habría que trabajar. Un fetch. De uno a uno. Los elementos. Y manipularlo con un ciclo. Así que en este caso. Voy a hacer simplemente. Un fetch. All. Para extraer todos los elementos. Hacia un diccionario. Lo que quiero ahora. Es entonces. Si ya extraje. Los elementos. Del diccionario. Lo que necesito es. Pasarlos todos. A la lista. Simplemente. Quiero tener una. Una lista. Donde estén los. Los datos. Que quiero mostrar. En mi plantilla. Para eso. Voy a crear. Entonces un for. Para recorrer. El diccionario. Diccionario. Y. Acá en. Lista. Punto. Voy a añadirle. Los elementos al final. Que es la operación. Appet. Voy a añadir. En este caso. Voy a hacer. Solo una cadena de texto. Del diccionario. Voy a añadir. A extraer únicamente. El nombre. Puede ser. Que acá. Quiera extraer. Más datos. Y encapsularlos. Junto al nombre. No solo la cadena de texto. Hay múltiples formas. De hacer eso. Quizás la más común. Sea. Declarar un pojo. Y entonces. Acá hacer un new. De ese objeto. Y encapsular. Todos esos datos ahí. También es posible. En python. Utilizar tuplas. En donde se puede saber. Que el primer elemento. Es id. El segundo elemento. Va a ser nombre. Y el tercer elemento. Va a ser tipo. Eso también es posible. Entonces. A la lista. Le pondríamos. Tuplas. Elementos tuplas. En este caso. No voy a ocuparlo. Todo eso. Así que. Voy a dejarlo solo. Con el nombre. Que va a ser entonces. Una lista de cadenas de texto. Únicamente. Ya está el for. No voy a gestionar. De ninguna forma. El error. Así que. No va a haber. Un exception. Voy a colocar. Entonces. Un finally. Para cerrar. La conexión. Necesito. Añadir acá. Una n. Para escribir. Correctamente. El nombre de variable. Y. Ahí está. Bueno. Entonces. Si todo salió. Correctamente. Espero. Que en esta lista. Que estoy retornando. Vayan los elementos. De lo contrario. Lo que voy a retornar. Es una lista vacía. Entonces. Ya tengo. Mi objeto. Database. Que cuando se crea. Un nuevo objeto. Database. Se declaran. Estos atributos. Y cuando se invoca. A consulta. Se ejecutan estos datos. Y me devuelve una lista. Vamos entonces. A app.py En app.py Lo que voy a hacer ahora. Es importar. Esa otra clase. Que cree. La clase database. Como está en la misma. Carpeta. En la que está. App.py Simplemente hago. Import. Database. El nombre. De mi. De mi archivo. Sin el punto. Solo import. Database. Vamos a crear. Esta como una aplicación. De flask. Con las mismas sintaxes. Que hemos utilizado. Anteriormente. Y un bajo. Y un bajo. Name. Y un bajo. Y un bajo. Que está declarada acá. Vamos a hacer un. Def. Index. Dos puntos. Vamos a. Añadir la decoración. App. Route. Para atender. A la raíz. De la página. Bueno. Voy a crear. Un objeto. Database. Entonces. Este objeto. Database. Simplemente. Escribo. El objeto. La clase. Database. Bueno. Más bien. Este es. El archivo. O sea. La biblioteca. Ahora sí. La clase. Que es. Esto que está acá. Que también resulta ser. Database. Y. Invocar. Al nombre de la clase. Entre corchetes. Significa. Invocar al constructor. Y. Dentro de la. Fase de construcción. De ese objeto. Se va a invocar. La parte init. Así que. Aquí se va a crear. Un objeto. Ya con esas. Variables globales. Declaradas. A las que voy a guardar. En una. Variable de b. Esta variable de b. Va a tener. Al objeto. Database. Así que. Del objeto. Database. Voy a invocar. A la función. Consulta. La función. Consulta. Va a ejecutar. El select. Hacia la base de datos. Y va a devolver. Una lista. Esa lista. La voy a recibir. En la variable. Lenguajes. Y. Ahora. Lo que voy a hacer. Es entonces. Mandar. Esta variable. Lenguajes. Hacia un template. Y ese template. Me los tiene que mostrar. Entonces. Vamos a crear. Ese. Template. Acá. Mismo. En la carpeta. Donde estoy trabajando. Donde está. P. Donde está. Database. Voy a crear. Otra carpeta. Llamada. Templates. Que es en donde. Voy a colocar las plantillas. Voy a. Declarar. Un nuevo archivo. Entonces. En la carpeta. En la carpeta. Templates. Voy a llamarle. Index. Punto. Html. Bueno. En index. Punto. Html. Va a haber. Un pequeño documento. Vamos a declarar. Un head. Y en este head. Vamos a declarar. Únicamente. Un title. Vamos a colocarle como nombre. Flask. Y. My. SQL. Bueno. Ahora vamos a trabajar. En la parte del body. En el body. Y en el body. Lo que vamos a tener. Va a ser. Voy a utilizar viñetas. Si. Lo que se devolviera. Acá en la lista. En la lista. Si lo que se añadiera a la lista. No fuera solo una cadena de texto. Sino que fuera un objeto. O fuera una tupla. Entonces. Acá sería útil. Trabajar. Una tabla. Y mostrar todos los elementos. Que están encapsulados ahí. En este caso. Como estoy. Únicamente. Enviando. Una cadena de texto. Por cada elemento. Entonces. Voy a utilizar. Viñetas. Las viñetas. Son. Ul. Que es la declaración general. Y. Cada viñeta. Va a ser. Li. Estos son. Los elementos. Ahora. Estos elementos. Es lo que quiero que varíen. Esto es lo que quiero que se extraiga. Desde la lista. Y quiero que se repitan. Entonces. Varios elementos. Li. Para eso. Entonces. Voy a colocar a esto. Dentro de un for. De Ginger. Que es mi lenguaje. De script. For. Lenguaje. In. Vamos a llamarle. Lista. Lenguajes. Entonces. Lista lenguajes. Va a venir. Desde app. Punto. P. Y. La voy a recorrer. En este for. Cada elemento. Va a tomar el valor. En la variable. Lenguajes. Vamos a. Cerrar el for. De Jinja. Ent. For. Y entonces. Esto que está aquí. Es lo que se va a repetir. Como tantos lenguajes. Existan. En la lista. Y lo que necesito acá. Es entonces. Imprimir el valor. De la variable. Lenguaje. Recordemos que. En Jinja. Para ejecutar. Una sentencia. Imperativa. Se utiliza. Corchetes. Porcentaje. En este caso. Un for. Y. La etiqueta. De Jinja. Para imprimir. El valor. De una variable. Es. Corchete. Corchete. Entonces. Acá. Esta variable. Lenguajes. Va a ir cambiando. De valor. Según los elementos. Que vengan acá. En esta lista. Entonces. Este es el nombre. De la variable. Que debo enviar. Desde app. P. Y. Vamos entonces. A. App. P. Y. Vamos a crear acá. Un. Render. Template. El. Render. Template. Vamos a invocar. Al template. Index. Punto. HTML. Que es el documento. En el que acababa de estar trabajando. Y. Vamos a decirle. Que como parámetro. Hacia la variable. Lista. Lenguajes. Lo que tengo que enviar es. Bueno. Aquí se llama. Localmente. Lenguajes. El listado. Que estoy cargando. Desde la base de datos. Bueno. Return. Si todo. Está. Correcto. Entonces. Cada vez. Que se ejecute. App. .py, app.py va a crear un nuevo objeto database, va a ejecutar una consulta, la consulta abre una conexión a la base de datos, ejecuta un select, cierra la conexión a base de datos y envía el listado hacia una vista, que en este caso la vista es un template HTML para mostrar los elementos, vamos entonces a ir a una terminal, vamos a colocar nuestras variables de entorno, en el caso de Linux es export, en el caso de Windows va a ser set, la variable flask app es igual a app.py, estando en esta misma carpeta donde existe app.py, vamos a colocar export para Linux, set para Windows, flask env, que en mi caso es development, para decir que estamos trabajando en modo de desarrollo, y ahora, que ya están entonces las dos variables de entorno colocadas, flask run, para levantar el servidor de flask, ya está levantado, dice que está escuchando peticiones en el puerto 5000 de localhost, así que vamos a localhost 2.5000, bueno, dice que tengo un error en la línea número 8, me está apuntando un error de sintaxis en self.pass, dice error de sintaxis, vamos entonces a el programa que escribí acá, acá en database, self.pass, probablemente se trate que la variable pass sea una palabra reservada, porque veo que el id me la está coloreando, así que lo que voy a hacer es simplemente agregarle algún otro dato, por ejemplo, pass w, voy a cambiar aquí entonces también, pass w, para que coincida, el valor que estoy enviando a la conexión, y vamos a repetir entonces, y ahora sí, entonces, en Python resulta que la variable pass, con doble s, está reservada por el sistema, y por eso cuando la utilicé como si fuera una variable, me lanzó un error, la tuve que cambiar a pass w, donde la utilicé, que fue acá en la declaración, y acá donde la estoy pasando como parámetro hacia la base de datos, se puede ver entonces que aquí están los dos lenguajes que estaban en la base de datos, si veo el código fuente, se puede ver que efectivamente se ejecutaron dos operaciones de estas, que son los dos elementos que venían en la lista, entonces así como acá estoy imprimiendo un solo objeto, vamos a volver acá, si lo que viniera en la lista, aquí estoy en el template, si lo que viniera en la lista, no fueran solo cadenas de texto, sino que fuera un objeto, y esto quiero mostrar en una tabla, por ejemplo, entonces lo que necesito hacer es, hacer referencia al lenguaje, punto, y el atributo, por ejemplo, punto ID, entonces puedo imprimir eso, lenguaje, punto, nombre, e imprimir eso en otra columna, entonces esa es la ventaja que tiene utilizar objetos encapsulados, con toda esa información, porque puedo imprimirla fácilmente, el listado, acá, se vería exactamente lo mismo, es decir, la consulta devuelve una lista, donde se cambiaría es en database, porque acá no insertaría, no haría un append de solo una cadena de texto, sino que haría el append de un objeto, por ejemplo, y acá en el template, donde mostraría los miembros de ese objeto, no solo la cadena de texto, pero eso va a quedar como actividad, así que las instrucciones específicas se les van a hacer llegar por medio del campus virtual, y esto va a ser todo para esta sesión.